Yo sé que Jesús me fortalece En las pruebas y en las luchas conmigo está Yo sé que siendo fiel hasta la muerte La corona de la vida me dará El Señor viene otra vez a levantar a su iglesia En la casa de Jehová No hay un lugar para mí No sé si amado el mundo La promesa del Señor Esperas hoy No sé si tú estás Ya no al lado Por las cosas de este mundo Que morirán El Señor viene otra vez a levantar a su iglesia En la casa de Jehová Ayudar para mí El Señor viene otra vez a levantar a su iglesia En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón ¡Ah, cómo se mueve mi corazón! ¡Aleluya! En el principio En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón ¡Otra vez! Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Estarán esperándolo Como las diez vírgenes Estarán esperándolo Como las diez vírgenes Y a la medianoche Vino el Esposo Y las que estaban Apercibidas Fueron con él Y a la medianoche Vino el Esposo Y las que estaban Apercibidas Aperón con él Y a la medianoche Y a la medianoche Y a la medianoche Nos cantan Y la medianoche Y a la medianoche Y a la medianoche Estarán esperándolo Estarán esperándolo como las diez virgenes Estarán esperándolo como las diez virgenes Y a la medianoche vino el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche vino el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Sí, y se fueron con él y fueron muy felices No sé, no puedo comprender Es el lindo amor que me libertó Es el mismo amor, es el amor De Cristo Jesús Que al mundo demostró Siendo el mismo Dios No le importó Se tocó de su propia por amor No le importó No le importó Nunca imaginé un amor así, que quisiera dar su vida por mí. Es el mismo amor, es el amor de Cristo Jesús, que al mundo le mostró. Siguiendo en mis confíos, no le importó, que desbocó de su gloria por amor. Es el mismo amor, es el amor de Cristo Jesús, que al mundo le mostró. Siguiendo en mis confíos, no le importó, que desbocó de su gloria por amor. Siguiendo en mis confíos, no le importó, que desbocó de su gloria por amor. Se desbocó de su gloria por amor. Se desbocó de su gloria por amor. Siguiendo en mis confíos, no le importó. Siguiendo en mis confíos, no le importó, que desbocó de su gloria por amor. En una nube planta y retornará a este lugar. Siguiendo en mis confíos, no le importó, que desbocó de su gloria por amor. Siguiendo en mis confíos, no le importó, que desbocó de su gloria por amor. Siguiendo en mis confíos, no le importó, que desbocó de su gloria por amor. Siguiendo en mis confíos, no le importó, que desbocó de su gloria por amor. No pienses que tu religión te va a dar el mar. Felicidad, no pienses que tus buenas obras te van a llegar. ¿Dónde está Dios? Solo Cristo Jesús es el camino a Dios. En Él está la vida, la verdad y el amor. Sin Él nada podrás hacer, sin Él de nada te valdrá. Tus obras están muertas sin Jesús. Es por su sangre que tus pecados podrás borrar y ser feliz. Por el que su vida brindó por ti, quiso morir en una cruz. Solo Cristo Jesús es el camino a Dios. En Él está la vida, la verdad y el amor. Sin Él está la vida, la verdad y el amor. Sin Él nada podrás hacer, sin Él de nada te valdrá. Tus obras están muertas sin Jesús. Tus obras en la vida, la verdad y el amor. Música Todo lo dejé, no me voy callando, que el mundo pueda dar Con mi vista al frente, sin mirar atrás, yo te seguiré Te seguiré, Señor, te seguiré Aunque sé que este camino es muy estrecho Te seguiré, Señor, te seguiré Porque sé que tú me darás fuerza Nada hay más hermoso que del amor del Señor Compartirlo es alegría Iré por el mundo cantando esta canción Te invitamos a que cantes con nosotros Te seguiré, Señor, te seguiré Aunque sé que este camino es muy estrecho Te seguiré, Señor, te seguiré Porque sé que tú me darás fuerza Te seguiré, Señor, te seguiré Aunque sé que este camino es muy estrecho Te seguiré, Señor, te seguiré Porque sé que tú me darás fuerza Te seguiré, Señor, te seguiré Mami, si tan solo escucharas Las palabras de esta canción Tal vez será Que en tus años te digan Confundido has estado Y no sabes qué hacer Tal vez será Que para mí Ya no vale la vida Prefieres morir Tal vez será Que tu rostro, aunque sonríe En tu propio corazón Haya angustia y desesperación Solo Jesús Te puede cantar Te darás tu amor Su perfecta paz No lo pierdes más Abre ya tu corazón Delante del Señor Jesús Y verás que todo cambiará No lo pierdes más Ancha es la puerta Ancha es la puerta Despacioso el camino Que lleva a la perversión Muchos son los que entran por ella Pero estrecha es la puerta Y acoso el camino Que lleva a la vida eterna Y poco sabroso Yo sé que escuchas hoy, Dios No endurezcas más No endurezcas más tu corazón Cristo te ama Murió por ti en la cruz Y le recordó Santa La preciosa Para salvar Y cambiar tu lamento Recibe de amor Recibe de amor Y eliminamos Tal vez será Que tu rostro que sonríe En tu pobre corazón Haya angustia y desesperación Todo lo que Jesús Te puede cambiar Te libertará Y serás feliz No lo pienses más Abre ya tu corazón Delante del Señor Jesús Y verás que todo cambiará Yo sigo A Jesús Y nada me detiene Porque el antes me amó Y murió por mí En luchas y en las nuevas Clamo a Jesús Y en un solo constante Consolación me da Cristo Oh mi Cristo Rindo a ti mi vida Y a mi Señor No ves de caminar Cristo Oh mi Cristo Digno eres tú De toda la gloria Por la eternidad No alcanzo a comprender Este inmenso amor Este inmenso amor Cristo Y en un solo Oh mi Cristo Oh mi Cristo Rindo a ti mi vida Y amé Señor Por este caminar Cristo, oh mi Cristo Digno eres tú de toda la gloria Por la eternidad Por la eternidad